de la ciudad se han identificado cerca de 34 líderes amenazados en Medellín. Algunos de ellos han llegado huyendo de los hechos intimidantes de otros municipios de Antioquia. Que están precisamente con amenazas o con riesgo por su situación que desarrollan en el territorio. Ante estas amenazas y la situación que hoy enfrenta la Comuna 13, se espera la instalación del Consejo Municipal de Paz el próximo 9 de septiembre. Hay 94 delegados para instaurar el Consejo Municipal de Paz. Entonces ya está el acuerdo, toca la metodología para poder nombrar los delegados y que sea un ejercicio muy democrático, pluralista. En este consejo estarán representadas las organizaciones sociales de Medellín, muchas de ellas pidiendo replantear las políticas de seguridad. Medellín, muchas de ellas se Así que, por último, es el